Las autoridades en Soacha anunciaron hoy que no seguirán con los operativos en los colegios de ese sector con el fin de ubicar drogas ilícitas y porte ilegal de armas. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? Para no seguir con estos registros, Héctor. Doctor Rojas. Vanessa, pues dicen que básicamente es porque habría una vulneración a los derechos de los niños. Los padres de familia y los docentes están preocupados por esta situación, sin embargo, la policía nos acaba de decir que ellos seguirán en el acompañamiento en el exterior de los planteles educativos. Sin embargo, cuando un rector vea alguna actuación sospechosa de estudiantes, ya sea en el consumo de riñas o el deporte de armas blancas, debe oficiar un comunicado a la dirección de la Secretaría General de la Policía para que ellos posteriormente vayan y visiten las instituciones educativas. Con sorpresa, las autoridades municipales de Soacha recibieron la noticia que los planes de prevención que se venían desarrollando en los colegios no podrían continuar por una presunta vulneración de los derechos de los niños. Recibimos de parte de policía de infancia, de adolescencia, del nivel alto, comunicado donde nos dice que no podemos entrar a las instituciones educativas a hacer estos registros que veníamos haciendo. Para los educadores, esta herramienta ha sido fundamental para evitar que los menores de edad sean instrumentalizados por bandas delincuenciales. Es conocimiento público que los niños están amenazados, en muchas ocasiones están obligados a la venta y consumo, al porte de armas. Sería de verdad, para las instituciones y para los docentes nos quitan de verdad apoyo, porque nosotros no tenemos funciones policiales. Ha sido una situación de prevención tan importante que los muchachos ya no lo hacen como antes. Padres de familia avalan estos operativos, de los cuales previamente han sido informados. Parece una medida contraproducente porque los chicos están expuestos a muchísimas cosas hoy en día, entonces una manera como del colegio poder garantizar esas seguridades, poder realizar periódicamente esas requisas. Más que castigar a los menores de edad, lo que se pretende es prevenir que hagan parte de bandas delincuenciales, por lo que esperan poder seguir realizando estas acciones en las instituciones educativas. 634 menores de edad han sido vinculados formalmente a investigaciones en el departamento de Cundinamarca, de los cuales 132 han sido por tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. Héctor Rojas, Noticias Caracol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!